Un poquito reticiente con los políticos, ¿qué mensaje tenemos hoy? Sí, me ha agarrado con un caramelo en la boca. No importa, el teniente. Es el día de la lealtad, está todo por lo menos. Bien, es un tema atinente al partido justicialista, un día en el que se reúnen los afiliados, compañeros, compañeras. Nosotros también estamos tratando de generar una unidad de cara al año que viene y por supuesto que no somos ajenos ni lejanos a lo que pasa en el país, pero tenemos un gobernador que hace mucho por la provincia, hay muchos funcionarios que están haciendo lo propio en los departamentos, creemos que la política en San Juan está dando resultados, tanto a la provincia como a los departamentos y intentemos que ese es el camino. ¿Cómo se fortalece la lealtad con esta coyuntura justamente que hacía referencia? La lealtad tiene que ver con principios, con una causa, evidentemente, y está claro que las lealtades no son hacia las personas, no, eso es por ahí los personalismos los que terminan desvirtuando las lealtades, los partidos y los movimientos, pero bueno, esperamos poder reconducir eso. Y en este sentido, pensando ya en 2023, a ver, hay figuras que ya han anunciado sus intenciones para competir por la intendencia de la capital, tanto del oficialismo, entre la oposición, como va a trabajar justamente el oficialismo, el capitalismo. Como lo venimos haciendo con mucha gestión, se ha generado un sistema electoral participativo, así que no es para sorpresa que hayan muchos candidatos de uno y de otro lado, sino que este esquema está generado para que pueda existir justamente mucha participación, creo que es el objetivo. ¿Y va a ir por la reelección en este momento? Sí, por supuesto, nosotros con el equipo y como le decía recién a tus colegas, trabajamos para generar resultados, creemos que estamos viendo los resultados ya hace tiempo, de la gestión, con servicios, con obras, con obras inéditas que no se veían hace mucho tiempo en el municipio, en el departamento de la capital, creemos que venimos con un avance importante y vamos a pedirle a los vecinos que nos llengan el voto de confianza. Intendente, la decisión de ir normalmente por capital, por la reelección, ¿cómo manejar esto de que hayan varios candidatos a ir por el oficialismo? No, es que no hay que manejarlo, es normal. Hoy es parte de lo que se establece en la parte legal, en un esquema electoral participativo, justamente que es el CIPAD, y está hecho justamente, primero para que no haya gran desgaste en materia de tiempos, de campañas, de dineros, pero sí para que haya participación, que los vecinos, las personas, los sanjuaninos puedan elegir entre diversas opciones. Por eso hay que desdramatizar, nosotros creemos, y yo puntualmente creo, que la democracia tiene que ver con la participación, y lo que se está dando acá es un sistema que es muy participativo. Muchas gracias.